Bienvenidos al Gran Premio de Italia gente de Formula 1 Sean bienvenidos a un nuevo video Como estamos, hoy estamos en un circuito muy muy bonito que es Italia Es un circuito que realmente es increíble, que a mi me gusta mucho Y este coche con el motor que tenemos ahora Con el motor que decidimos apostar esta temporada Es de locos Porque es un circuito que realmente se nos va muy bien Por el simple hecho de que es un auto veloz Como ustedes saben, nuestro auto es uno de los más veloces Eso es sí o sí el número uno Después, por ejemplo Este de carrocería, chasis, aerodinámica y durabilidad Eso estamos últimos, pero bueno Eso es algo que próximamente lo iremos mejorando Ya en los próximos episodios lo estaremos mejorando Porque realmente es lo que nos falta Nos falta muchísimo mejorar esas partes Mejorar la aerodinámica La durabilidad para que nos dure más tiempo el auto Para que no se desgaste rápido las ruedas Entonces es lo que hoy en día estamos buscando Que el coche empiece a responder bien Porque no está respondiendo bien en ciertos lugares Y yo me doy cuenta Pero está respondiendo mucho mejor De lo que ustedes se imaginan Porque yo recuerdo que había Nada más y nada menos que un auto Que yo... O sea, un equipo que yo hice Que recuerda, no Que yo lo hice en realidad Y fue una locura, amigos Fue una locura por el simple hecho De que hice una cosa de locos Y quedó muy bien, la verdad Entonces ya la segunda o tercera temporada Mucho más práctico para todos ustedes El tema de cómo van a ver los videos Que siempre vamos a ir a buscar puntos y demás Como que el coche va a responder Mucho mejor de lo que ustedes se imaginan Así que bueno Vamos para la clasificación Que tenemos una clasificación muy difícil Que es el Gran Premio Italia Es el Gran Premio Monza Es un circuito que tiene una recta muy larga Una contra recta O una recta del otro lado muy larga también Por ende es un circuito muy complejo Pero muy divertido Lo que estaba viendo ahí del pronóstico de tiempo Del fin de semana Es que el día de la carrera Va a llover Sí, de nuevo va a llover Así que bueno Lo dejamos con la clasificación Y ahora volvemos Lo dejamos con la clasificación ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya volvemos. En realidad dejamos el cuestionario y vamos a la carrera. ¿Qué se sentirá esta escudería después de ver ese resultado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llega la hora de la carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 closet moms. ¡Aquí la tenemos! La vida. Hacía de una carrera magnífica. Y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio. Una vez más, son las fleetas de la carrera. . Vamos a repasar cómo ha quedado la clasificación. El líder del campeonato no ha perdido su trono, pero sus rivales han logrado recortar hoy las distancias. Y bien, David, quién ha sido para ti el piloto del día? Yo me decanto por el hombre de hielo. Hoy hemos visto de todo durante la carrera, pero ellos han sido los únicos que han sabido materializar su potencial. Vamos con la clasificación de... Muy buen trabajo el de hoy. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Has logrado abrir de paso durante la carrera? Estás superando todas las expectativas. Estupendo. Pues nada, eso es todo. ¿Cómo quieres que resolvamos esto? No era una decisión fácil, pero tú lo has gestionado bien. Gracias. Por ahí está, terminé la carrera. Gente, es complicado. Es una carrera muy complicada, pero hicimos vuelta rápida y nos sacamos piloto del día. Es una locura eso. Acá renovamos los patrocinadores. Tenía que haberlos entrado y ir chequeando cada uno. Porque nos están pidiendo cada cosa las cuestiones. Así que bueno, error mío. Bueno, muchas gracias a todos de verdad por ver el video, gente. Ya vamos terminando el videíto de Fórmula 1 desde la fecha. Estamos nada más y nada menos que terminando Italia. Pero tranquilos que ya a partir del primero de marzo voy a ver si puedo hacer doble video. Porque si me está complicando voy a hacer Rusia y también voy a hacer Singapur. Rusia y Singapur, dos videos que van a ver nada más y nada menos el día número uno. Que eso lo voy a preparar ahorita mismo para el día número uno. Muchas gracias a todos de corazón, gente. Espero que les haya gustado el video. No tuvimos los puntos. Eso me molesta mucho porque podíamos haber obtenido puntos. Pero bueno, es lo que hay. Hay veces que nos va bien, a veces que nos va mal. Pero es parte de las reglas del juego. Así que acá estamos. Gracias a todos, gente. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Mañana Clash Royale, eh. Mañana Clash Royale. Y lo más loco es que mañana es nada más y nada menos el último día del mes. Así que bueno, nos vemos mañana, gente. Y espero que les disfrute mucho el video de mañana que está muy bueno. Chau, chau.